Yo que he hecho Tanto disco Como no vendí un millón No me dieron El de oro Me dieron el de cartón Pero ya Verán señores Que con este De cartón Voy a ganarme el de oro Voy a vender Un millón En los Estados Unidos Cualquiera vende un millón En el mercado latino Es diferente señor Pues hay que moler delfino Para vender un millón Pues hay que moler delfino Para vender un millón Y verán que vacilón Con el disco de cartón Todo el mundo está bailando Con el disco de cartón Todo el mundo está gozando Con el disco de cartón Ay que vacilón Ay que vacilón Con el disco de cartón Esa tambora Con tu Esa tambora No se me caiga Que no se me caiga Me estoy haciendo famosa Con el disco de cartón Voy a vender un millón Con el disco de cartón Ay que vacilón Ay que vacilón Con el disco de cartón Ya todo el mundo me llama La cantante de cartón Si señor Triunfando en el ambiente musical La cantante de cartón